Amigos pues ya está nuestra deliciosa crema de nuez, aquí está como queda de bonita, vamos a hacer unas orillitas, estoy utilizando la duya 4B de la Wilton, miren que bonita consistencia queda. Miren esta orillita queda muy bonita para que la vayan poniendo en sus pasteles, esta crema sabe muy rica y queda una consistencia muy bonita. Amigos pues vamos a ver como se hace. Amiguitos como están? A petición de algunas compañeritas de aquí de la página, me han pedido que les haga una crema de nuez, porque han visto que no tengo ninguna. Les voy a hacer ahorita una, aquí tenemos 200 gramos de mantequilla, los mismos 200 gramos los vamos a tener de leche condensada. Vamos a empezar entonces por acremar nuestra mantequilla, son 200 gramos. Ya que se acremó la mantequilla, le vamos a agregar los 200 gramos de leche condensada, o como la conocemos aquí en México de la lechera, 200 gramos también, igual que los 200 gramos de mantequilla. Este es de la marca de su preferencia, aquí está, y de una vez le vamos a poner media taza de azúcar en polvo, o azúcar glas. Le vamos a poner media taza de nueces molidas, bien procesadas, si no quieren ponérsela no importa, le ponen nada más todos los otros ingredientes, pero si lo quieren que quede muy bien, pues así le vamos a hacer. Vamos a cremar todo. Y no olvidemos estar bajando lo que va quedando pegado, para que se acreme igual. Siempre con nuestra miserable espátula, miserable. Estas que no dejan nada, miren. Seguimos batiendo. Amigos, ahora le vamos a poner concentrado de nuez, miren de qué marca es, de la Dayman. Pero ustedes pueden ponerle del que quieran. Es una cucharada, pero yo la mido aquí. La mido en la tapita, le podemos poner una poquita más. Poquita nada más. Con esta sabe muy riquísimo porque trae, trae el sabor como en vinado. Está muy sabrosa, espero que compren de esa. Y seguimos batiendo. Ahora vienen los secos. Le vamos a agregar una taza de cocoa en polvo. Y seguimos batiendo, pero primero vamos a integrarla poquito aquí. Cuando hagan esto, siempre pongan su cubre. Para que no les haga daño en polvo. Porque a la larga hace daño. Si se fijan, ya tiene una textura muy bonita. Miren, ya si le hiciera falta, aquí tengo una taza de leche en polvo. Creo que se va a llevar nada más lo que es media taza. Acuérdense que siempre les digo eso de la humedad. Que depende de cada lugar donde estén. Puede ocupar más leche. Amigos, quiero aprovechar para enviarles un mensaje a todos nuestros seguidores. Que son Adriana Herrera de Saltillo, México. A Mónica Sánchez y Victoria Gutiérrez de Venezuela. Nancy Suárez también de Venezuela. A Gabriela Jiménez de Argentina. A Yuri Bautista de Cali, Colombia. Que siempre nos ven. A Susana Pizarrello de Argentina. Y a Sandra Zacarías que ya es un fan destacado de la página. Entonces seguimos vaciando. Vamos a limpiar otra vez. Todo lo de los lados. Que se va quedando. Para que ya quede integrado todo. Porque ya casi está nuestra crema. Vamos a limpiarle de todos los lados. Porque ya va a estar nuestra cremita. Está súper deliciosa. Amigos, pues ya está nuestra crema. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a poner una poquita. Pero queda una consistencia muy bonita, amigos. Y sobre todo el sabor riquísimo a nuez. Si ustedes no la quieren es de color café. En lugar de la cocoa solamente le ponen la pura leche. Leche en polvo. No le ponen la cocoa. La taza que le pusimos de cocoa se la pueden poner de leche en polvo. Y vamos a ver cómo nos quedó. Amiga, que nos pediste esta crema. Espero que sí, sí la hagas. Vamos a ver cómo quedó. Miren la consistencia. Miren qué bonita nos quedó. Salió. Lo que le presioné. Miren. Queda muy maciza. Muy bonita para todas las orillas. Miren, amigos. Qué bonita. Pues espero que lo hagan. Y nos vemos en el próximo video aquí en la cereza del pastel. Y servida la señorita que nos pidió esta crema. Miren. Gracias.